Rebeca, pasan los años, tú continúas trabajando, la vida tiene que continuar, el espectáculo tiene que continuar y el mundo gira y viene la mañana, la tarde y la noche, todo lo que nos pasa a todos los seres humanos y llega una telenovela que se llama La traición a tu vida. ¿Y qué pasa en la traición? Ahí conocí a Alejandro Camacho. ¿Qué papel hacías tú? La verdad, del nombre del papel no me acuerdo. ¿Eras mala? ¿Eras buena? Era medio regular, ahí sí. No me acuerdo mucho, pero sí, la novela era padre, fíjate, era con El Indio Fernández. El Indio Fernández, toda una institución, Emilio El Indio Fernández. Imagínate, grabábamos en su casa. ¿Fuemos a primera vista? No, fíjate que no, nos hicimos amigos, muy amigos. Yo creo que esa es una de las bases más lindas de un buen matrimonio. ¿Y empezaron a platicar? Sí, pues trabajábamos juntos y nos quedábamos hasta altas horas de la noche platicando. Que tú te le declaraste con esto, regreso. Se le declaró ella a él o no. Ella, Rebeca, yo, puede ser uno de los minutos que cambió tu destino. Vení más. Perdí un bebé, yo siento que era una bebita. Muy adelantado, o sea, muy avanzado el... Y luego como a los seis meses que estábamos en plena cuna de lobos, nos dieron cinco días de vacaciones para irnos en las navidades y nos fuimos a Laguna Beach y allá mi mamá habló con el sacerdote y consiguió que esa tarde nos casara. Ya que andan por acá y el sacerdote está aquí porque... Mi mamá tenía acciones en el purgatorio. Ahí está parte de esta conversación del minuto que cambió mi destino con la señora Rebeca Jones, que en paz descanse. Y a la una de la tarde, a través de Imagen Televisión, estará repitiéndose completita esta entrevista. Gracias. Gracias. Por cierto, me están preguntando que de nuestro numerólogo Alejandro, que por cierto él habló algo de Rebeca Jones y sus números, mañana estará aquí con nosotros para que estén pendientes. Laura Carmona, gracias. Un beso. Julieta Castellanos, muchas gracias por tus comentarios. Dice Cecilia Lagunasola. Tortillita, gracias y abrazos. Gracias Liz Munguía. Gracias Javier Fregoso. Gracias a toda la gente que estuvo ahí. Sandra Elizabeth dice, se filtró el documento porque así la corrupción de nuestras autoridades de México. Pues, ¿qué te digo, querida Sandra? Juan Caballeros y Marifer, pues ya, ya acabó Marifer. Araceli Velasco, ¿qué pasó? No los puedo ver. Ah, no sé. No, pero sí estamos, sí estamos en vivo. Llanesa, gracias por tus comentarios. Mar.